La sensación es la verdad que es muy buena, así que muy contento de poder pisar la arena otra vez para competir. Evidentemente cuanto menos pruebas haya, pues mucho mejor para ese objetivo de cerrar la clasificación olímpica, pero nosotros lo que queremos es jugar torneos, eso es lo que nos da ritmo de juego, ritmo de competición. El objetivo es ir a por todas una vez clasificados, pasar de grupo y ya en rondas eliminatorias pues a ver qué pasa. Son de los mejores recuerdos que tengo en mi vida, al final es por lo que un deportista aspira, por lo que pelea durante toda su carrera deportiva el llegar a unos Juegos Olímpicos y poder haber disfrutado dos Juegos Olímpicos junto a Pablo. Hemos conseguido en torno a menos puestos, en estos terceros Juegos queremos más. Somos más que amigos, somos como hermanos y eso lo hace mucho más llevadero ¿no? Al final pasamos 24 horas juntos, ahora por ejemplo este año que se hacen los torneos burbujas, no se pueden salir de la habitación y de las pistas de entrenamiento y de competición, al final pasas 24 horas con tu compañero y la verdad que nosotros llevamos bien, nos reímos mucho y ese creo que es nuestro secreto. ¿Cuál es el objetivo de los Juegos Olímpicos? Tuve la suerte de que un entrenador de fútbol hacía bóleybol y me dijo que probara y me gustó mucho. Básicamente me decanté por el bóley playa porque echaba ratillos en verano con mis amigos en la playa, nos quedábamos hasta por la noche echando pachangas y eso y me gustó mucho. ¿Cuál es el objetivo de los Juegos Olímpicos? Nosotros siempre estamos con la broma de que no solo pelearemos por París sino por Los Ángeles 2028 ¿no? A ver cómo acabamos Tokio, esperemos que bien y después ya decidimos. ¿Cuál es el objetivo de los Juegos Olímpicos? Ojalá podamos conseguirlo en Tokio y ya por pedir si es de oro es muchísimo mejor para ver la bandera de España y escuchar el himno en lo más adorado. ¡Suscríbete al canal!